El estallido social más grande que ha vivido Panamá en las últimas décadas se ha tenido de verde. Tras más de mes y medio de incesantes protestas contra la mina de cobre más grande de Centroamérica, la Corte Suprema declaró inconstitucional la renovación del acuerdo entre el gobierno panameño y una minera canadiense a un máximo de 40 años. Su presidente, Laurentino Cortizo, pasó de justificar el contrato a proponer una consulta popular sobre la minería para finalmente ceder ante la justicia. Se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina. Esta mina implica el 5% del PIB del país y da empleo directo a más de 7.000 personas. Sin embargo, se encuentra en una zona de alto valor medioambiental. ¿Supone este fallo del Supremo el cierre definitivo de la minería metálica en Panamá? ¿Puede una economía verde ser una alternativa realista? Se lo ponemos aquí en contexto. La gota que derramó el vaso en Panamá fue el pasado 20 de octubre. En tan solo tres días, el gobierno de Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 406 que daba luz verde a un nuevo contrato con Minera Panamá, filial del gigante minero canadiense First Quantum Minerals, para seguir explotando la mina de cobre por al menos dos décadas más. Los panameños dijeron basta y salieron a la calle por semanas, convirtiendo las protestas en las más multitudinarias desde la década de los 80 contra el dictador Manuel Noriega. A las dos semanas de movilizaciones y bloqueos de carreteras, el gobierno presionado por las protestas se vio obligado a llevar al Congreso una moratoria de la minería metálica que frena las licitaciones de otro centenar de concesiones mineras. Estamos viviendo un momento histórico en Panamá, del cual los panameños fueron los principales luchadores. Con la moratoria minera que se pasó el 3 de noviembre, la mina se sitúa en uno de los bosques más biodiversos del mundo. En estos bosques, en la zona de Donoso, podemos encontrar más biodiversidad que en algunas áreas del Amazonas. Además de eso, estos bosques están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano, que permite a las especies poder cruzar desde Panamá hasta la parte sur de México. Ambientalistas como Greta Thunberg o el actor Leonardo DiCaprio se sumaron al clamor panameño que exigía el cierre de esta mina. Panamá, te quiero verde, con el verdor de tus selvas y la pureza de tus aguas. Panabá, como te nombraron nuestros abuelos y abuelas. Esta tierra, nuestra herencia, única y reemplazable, donde todo se conecta y se forma el corredor biológico más grande de Mesoamérica. Origen de la vida y de nuestra identidad. Por eso hoy, desde todos los rincones de Panamá, decimos con fuerza, no a la minería. La empresa minera Panamá asegura que tiene un estudio del impacto medioambiental y cumple con sus compromisos con el medioambiente. Pero el Ministerio Público de Panamá tiene seis investigaciones por casos de arrojo de desechos y contaminación de ríos. Este 28 de noviembre, la Corte Suprema consideró inconstitucional ese contrato y asegura además que en él se violaron 25 artículos de la Constitución panameña. Debemos celebrar, pero en pie de guerra. También quería decirle, gracias a esos nueve magistrados que se pusieron los pantalones a decir, vamos a favor del pueblo. Hemos logrado extirpar el cáncer de la minería de nuestro país. Y esto es un triunfo no solo para Panamá, sino para todo país que en este momento esté sufriendo la devastación de sus ríos, de sus bosques, por una extracción minera de transnacionales y extranjeras que están destruyendo su riqueza natural y su derecho a la vida saludable y al bienestar. Luego de más de 30 días en la calle, en la lucha, en la protesta y en la marcha constante en contra del abusivo contrato minero, realmente nos encontramos como ciudadanías sumamente felices. No es por ser aguafiestas, pero no es la primera vez que la Corte Suprema declara inconstitucional la explotación minera del cobre en Panamá. Ya lo hizo en 2017, pero no fue hasta cuatro años más tarde cuando se publicó este fallo en la Gaceta que lo hace entrar en vigor. Pero sirvió de muy poco. Minera Panamá siguió explotando el yacimiento minero. Ahora, ante el estallido social generado desde diferentes sectores, ¿significa esto el fin definitivo de la minería metálica en Panamá? Entonces, con la moratoria de la minería más el fallo de inconstitucionalidad de la única mina de gran calibre operando en Panamá, le decimos por una vez por todas adiós a la minería metálica de nuestro territorio. Por lo menos lo que resta, por ejemplo, de esta década, yo anticipo que no habría nada de minería metálica. En un comunicado, Minera Panamá asegura que operaron siempre con estricto apego a la legislación panameña y que incluso financian programas de conservación de especies. También advierte al gobierno del catastrófico daño financiero, social y ambiental que esto provocará. Entonces, ¿qué impacto tendrá este cierre en la economía panameña además de la pérdida de los miles de empleos? A cortísimo plazo, el efecto económico es adverso, sin lugar a duda. No estamos previendo una contracción de la economía, pero un crecimiento mucho menor. Los pronósticos nuestros de todo el mundo es que Panamá iba a estar, sino el primero, entre los primeros de mayor crecimiento de Gamberia que la tira muy por encima del promedio. A raíz de esto, vamos a estar muy cerquita del promedio. La gran incógnita ahora es qué significa el cierre ordenado y seguro de la mina que prometió el presidente. El desmantelamiento de una mina tan grande no consiste en apagar un botón. La propia minera criticó en otro comunicado que la decisión de la Corte no toma en cuenta un escenario de cierre planificado que evite un desastre económico, social y ambiental. Los expertos preven que no será fácil. Yo anticipo que va a tener que hacerlo una empresa de calibre internacional con dominio en estos temas. Probablemente cuando se dé esa licitación y se perfeccione, no sé, será en dos años, en tres años. Eso no ocurre inmediato. Por su parte, los ambientalistas exigen transparencia en el proceso. También se debe crear una figura judicial especial para investigar las irregularidades en cuanto a corrupción, en cuanto a omisión. Necesitamos de una estructura independiente que supervise el proceso no solamente de cierre de la mina, sino de restauración de toda la zona que fue impactada con la construcción y la operación ilegal. El fin de la minería metálica abre la necesidad de buscar otras alternativas que generen empleo y beneficios al país. Los manifestantes gritaban que el oro de Panamá es verde y en esa dirección quieren ir. Lo que los panameños han decidido es que nosotros aspiramos a tener un modelo de desarrollo que va en línea con la protección de nuestra naturaleza, que va en línea con la protección de nuestras fuentes hídricas. Y esto, bien aprovechado, de una forma estratégicamente inteligente, podría posicionar a Panamá ante el mundo como un país, por ejemplo, no minero, un país identificado con la protección de sus bosques en el trópico húmedo, que podría generar, muy bien promovido, podría generar mucha actividad de turismo, de nicho. Y tú, ¿estás de acuerdo con el cierre de la mina? ¿Qué alternativas a la minería crees que podría desarrollar Panamá? Te leemos en comentarios. Nos vemos.